¿Hasta qué hora se espera? No estén haciendo bulla que no encuentro a mi candidato Sixto Dudán Ballet Ay, pero por favor, señora, apúrese, ¿qué manera? Oiga, niña, más respeto con la ancianita que podría ser su abuela Oiga, ella es mi abuela, pero igual se demora, pues Ay, sí, ya apuren esa señora, oiga que tengo que irle a hacer el almuerzo a mi marido Ay, sí, yo también Oye, ¿qué? ¿A mi marido? No, al mío, ese pensón borracho Ay, que yo no soy guapo Ah, sí, pero por lo menos a mí no me pega A mí tampoco me pega A ver, que ellas ya se me callan, que aquí a la única que le pegan es a mí ¿Qué? Es que le pegan las ganas de que se caiga y ya va en silencio Ay, no, 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 no Pónde lo mía, velasco y barras, ¿no? Ay, ya, por esa señora, qué tardanza en esta electoranza, ¿quién nos dará confianza? Todo lo que es yo Soy Buenaza Baez, parroquia Tartin, mesa Ocho Ecuador Biles, 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 Biles. Oye, a ver, un momentito. El hecho de que andes en tacada y llena de lentejuelas no va a decir que te vas a pasar la fila, ¿o qué te crees? ¿Que tienes corona? Respondiendo a su pregunta si tengo corona Ya que quedé tercera en el Miss Universo Y el mejor cuerpo del certamen Pero no pienso colarme Lo que quiero hacer es ayudarlas Así ¿Y cómo nos vas a ayudar? También vengo a ejercer el derecho al voto ¿Qué derecho? Lo que es una obligación Si uno no tiene ese certificado No lo puede hacer en un trámite Oye, sí Y la multa es carísima Por eso todos deberíamos poner de nuestra parte Y celebrar el momento y la jornada electoral Para que así todos podamos celebrar este momento cívico No me refiero a esa celebración Pero si quieren bailar, yo tengo mi canción Ya que soy buenaza Pero no hemos venido para eso Oiga, señorita ¿Y usted por qué va a votar? Respondiendo a su pregunta no le puedo responder Ya que mi derecho es todo lo que es ¿Qué es? No pueden hacer todo lo que es Que no encuentra aquí a Alfonsito Pinoza y los montaron No lo han puesto Ya acabo de entender Lo que ustedes necesitan Es que la señora vote rápido para que se puedan ir a su casa ¡Exacto! Las voy a ayudar porque yo soy Buenanza Valls ¡Me quito Ecuador! ¡Ecuador! ¡Yo sí le hago la buenanza! Perdón, perdón, perdón Pero la verdad es que está chévere Está bonita ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo vestido con las lentehuelas! ¡Me encanta! ¡Préstamelo, por favor! Quiero que me lo presten Lo que pasa es que volví Porque a mí me encantan las elecciones ¿Qué? Digo, las elecciones Tú sí me sentiste Tú lo sabes Y tengo un problema porque siempre me ponen en la fila de chicos Y yo quiero estar en la fila de chicos ¡Ayúdame! No te ataques Manda tweets Manda tweets Para que nos pongan en la fila de chicas ¡Ayúdame! Yo no ayudo pero si ustedes me ayudan Ya que la señora tiene un problema Y quieren, las chicas quieren que ella sufrague rápido ¡No! ¡No! ¡Deja lucha! ¡Ochenta y tantos años! ¡Fundación Ayunda! ¡Me a vivir, Diosito lindo! ¡Deja lucha! ¡Se enyucha! ¡Eca! ¡No! 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 ¡Claro! ¡No! 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 Si se quedan, me quito Ecuador ¡Yo también me quito! Porque si le ayudan a ella, es como que me ayudaran a mí Si le mandan mano a ella, es como que me mandaran mano a mí ¡Perdón! Si le dieran una mano a ella, es como que me dieran una mano a mí ¡Ahh! Y si la coronan a ella, es como que me coronaran a mí ¡Oh! ¡No! No se llaman una vez que... ¡Qué le decidas, qué le decidas! ¡No veo mal! ¡Lente, vente! ¡No te llaman! 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 ¡No me tomas los lentes... No me metes! ¡No me metes! Una pluma? ¿Pues con qué monstruos? ¡Con una pluma! ¡¿Dónde viene de una pluma ahí! ¡Con una pluma! ¡Con una pluma! Yo tenía una, pero ya la regalé. ¿Lo hizo? Ahora que la ayudaron, no se olviden que tengo afuera un puestito para emplastificar todo lo que es lo certificado. Y aprovechando esta algarabía, le quisiera decir a todos que utilicemos este medio positivo. Utilicemos la tecnología como un medio positivo, ya que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de sus ventajas es que lo pueden hacer rápido. Nunca es tarde para empezar. Empecemos ahora ya. Soy Buena Zabaez, Mequito, Ecuador. ¡Bien! ¡Bien! Yo te voy a ayudar. ¡Bien! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Mi pluma! ¡Veterana, mi lete! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, mi lete! 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 ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡Ya, señora! ¡Ya pasa! ¡Ya votaste! ¡Oiga, pero ya voté por alcalde! ¡Ahora faltan los concejales! ¡No! 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 ¡Ya son las cinco! ¡Se cerró la mesa! ¡No! 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 Gracias.